El Coro Municipal Hace algo de años a Chile Estamos acá en el Cachafás En el lugar donde te quedaste a dormir Durante muchas noches ¿Te acordás de esa noche que tenías miedo? Había fantamas y te fuiste ¿Te acordás o no? Una noche que sentías que te penaban en el Cachafás Y que te saliste corriendo y subiste a la habitación donde yo dormía Porque no querías dormir ahí con el Berni Con el Daniel ¿Te acordás? Sí, han pasado muchas cosas La lluvia Lo retiene nuevamente Cada vez que el Berni viene, llueve Se cierra el paso y no se puede ir Y ahora estamos igual que antes Y buscamos un tema que tenía que ver con la tarde de hoy Que es Garúa Garuga Se dice aquí en Chile En vez de Garúa Y esta Garúa, esta lluvia Es la que te hace a vos quedarte Aquí En Chile Esta letra dice así, miren Que noche llena Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en las sombras Y yo en las sombras Camino muy lento Mientras tanto La Garúa Se acentúa Con sus púas En mi corazón Y en esa noche Tan fría Y tan mía Pensando siempre en lo mismo Mi abismo Mi abismo Y por más que Quiero odiarla Desecharla Y olvidarla La recuerdo más Garúa Garúa Solo y triste Por la cera A este corazón transido Con tristeza Cetapera Sintiendo Tu hielo Tu hielo Porque aquella Con su olvido Hoy le ha abierto Una gotera Perdido Un común duende Que en las sombras Más la busca Y más la nombra Garúa Tristeza Si hasta el cielo Se ha puesto a llorar ¿Quieres tomarte? Dale Está bueno porque Cuando Cuando Vas caminando por la calle Donde va la gente Cuando llueve ¿Te acuerdas? De Pedro y Pablo Donde va la gente Cuando llueve Donde van Esos dos Donde irán esos dos Donde irán esos dos Nosotros vamos a tomar otro mate Y nos vamos a ir Para la casa Clumbeando Nos vemos en el próximo Mateando tangos Ahí va Mateando tangos Teatro Tres Ojo Tres Tres Esos Tres